Ángel con el esférico, avanza Ángel, a ver si de pronto aquí está, el descuento, número 23, pide el Dr. Reyes, ahí le trae el Dr. Reyes, Ángel, Ángel con la pelota, uy aquí puede estar, ahí está Ángel con la ola, sale el arquero, al marco, al marco, al marco, gol. Gracias.